Y bueno, en TN23 siempre le compartimos imágenes, esos videos que están dando vuelta en las redes sociales y aquí les tenemos uno nuevo. Vean el momento donde un hotel cae al río. Esperen, en estos momentos se desploma y prácticamente se convierte en nada. Veamos entonces todas las personas que están observando, arriesgando su vida también porque recordemos que es un evento bastante grande. Sin embargo, quedan cerca, cerca de este derrumbe que se registra, que por cierto ocurrió en Perú. Y es que en este país ha estado lloviendo bastante y a consecuencia de ello el suelo se convirtió inestable. Y veamos también este puente que representa un peligro para las personas, pero muchos de ellos les importaba estar grabando este suceso más que resguardar su vida. Es un hecho que nos hace pensar también hasta qué punto nosotros valoramos nuestra vida, nuestra integridad. Creo que vale más que grabar un video para luego compartirlo. Bueno, pues lo principal es ponerse a salvo y vean pues cómo la naturaleza nuevamente nos demuestra lo imponente que es ante nosotros. Veamos entonces. La presión misma se viene al hotel. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene.